Iren Ailín Rotela Ramírez, estudiante, defensora de derechos humanos, activista de los derechos de las personas trans y dirigente de la Federación de Mujeres del Paraguay. Además, integra el Movimiento por la Salud, el Foro por la Educación y es titular a nivel nacional e internacional de la Red Lag Trans de Latinoamérica y el Caribe. Nacida en Asunción, Paraguay, en 1981, es una de las fundadoras de la Asociación Panambí, organización que promueve y defiende los derechos de las personas trans en Paraguay, buscando erradicar el estigma y la discriminación para la dignificación e inclusión social. Como personas tenemos que crecer como seres humanos, debemos entender que este es un país como otros países que existen diferentes tipos de personas y que necesitamos crecer con leyes, con planes, con proyectos para dar respuesta a todos y todas. Actualmente es la presidenta de dicha asociación e integra el grupo asesor de ONU Mujeres. Fue parte de la delegación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se presentó denuncias de actos de violencia e impunidad contra personas trans en Paraguay. El premio Peter Benenson por la defensa de los derechos humanos 2015 de Amnistía Internacional es para Irene Rotella.